Nunca seré tan guapo como los actores de Wiscos. Interesante, cuéntame más. Hola Divertifans, ¿cómo están? Hoy vamos a ver una serie de memes muy divertidos de gatos y vamos a tratar de ponerle voz. Así que si te gustan y te diviertes, pues déjame tu divertilike y también comparte este video para alguien que ame los memes de gatos porque seguro le sacarás una buena sonrisa. Si te gusta esta clase de videos, deja en los comentarios para hacer la segunda parte y si tú eres muy ingenioso, te invito a que hagas algunos memes con mis gatitos, los Diverticats y me los envíes a mi Facebook, que es Adri y sus Diverticats para que salgan en la segunda parte de Reaccionando a Memes de Gatos. Esto es Adri y sus Diverticats. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Meow! Sí Divertifans, aquí tenemos muchos memes que recopilamos de internet y el reto será ponerle voz a estos memes como si tuvieran vida propia. Así que vamos a comenzar con este reto. Yo creo que eres bonito. Gracias. Me gustaría que hubiera algo entre nosotros. A mí también. ¿En serio? ¿Cómo qué? Un muro. Diario de infiltración, día 8. Las suricatas no se han dado cuenta que soy un gato. ¡Ja, ja, ja! Muy graciosa. Perro, yo solo veo una almohada. Hazte el muerto, hazte el muerto. A ver si así no me baña. ¿Qué te crees que soy tu gato? Pues sí, ¿no? No te preocupes, Bobby. Yo te saco esta tontería. Nada de irse al tejado con los otros gatos. Órale, a cuidar a su bendición. No estoy gordo. Estoy esponjoso. No sé cambiar la rueda. Usa el gato. Tampoco sabe qué hacer. Cuando tu gato se da cuenta de que vas a poner el arbolito de Navidad. ¡Ah! ¡Yes! Ya sabemos quién ganó la batalla por la cama más grande. Los gatos mandan en el barrio. ¡Yes! ¡Fuera, fuera, humano! Esto no te confieres. Nunca seré tan guapo como los actores de Huesco. Interesante. Cuéntame más. ¿Qué es un gato debajo de un carro? ¡Un gato hidráulico! ¡Ja, ja, ja! Muy graciosa. ¿Qué es lunes? No pasa nada, humano. Yo cuido del sofá. ¡Medicación, medicación! ¿Quién dice que necesito medicación? ¿Cómo te llamas? Conejito. ¿Y tú? Te grito. No me grites. Recuerda la dieta. Recuerda la dieta. Recuerda la dieta. Tu cara cuando el perro te cuenta que eres la mascota y no el dueño. Te hice una galleta, pero me la comí. Aquí seguro que no me encuentra para bañarme. ¿Te van a hacer una foto? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? Siéntate. No sé muy bien cómo decirte esto. Ya no tienes hámster. ¡Yo quiero ser un conejo! Eso fue muy chistoso. Mira cómo me río. Puede que moles mucho, pero nunca molarás tanto como un gato montado en un perro con móvil y gafas de sol. ¡Fue demasiada hamburguesa! ¡Ja, ja, ja! Muy graciosa. Les compras un palacio y prefieren la caja. ¡Permesa amistad! Cuando has pedido pizza y esperas ansioso la moto. Gatito, eres tan hermoso y maravilloso. Te admiro. Oh, detente. ¡Continúa! Mi punto de vista sobre el amor. ¡Soy el gato negro! ¡Qué divertido! A veces siento que no me prestan atención. ¿Señor, está consciente que usted es un gato? La impresora de gatos se está quedando sin tinta. Pero qué bonita pareja hacen. Se ven tan lindos. Sería una lástima si alguien les arruina el momento, ¿cierto? Ups, lo siento. Me dio ganas de pasar por aquí justo ahora. ¡Ja, ja, ja! Cuando no te llega el sueldo y pones a trabajar al gato. ¡Anda, que las huescas no se pagan solas! Hola, ¿está Agustín? No, estoy incomodín. ¡Ja, ja, ja! Eso fue muy chistoso. Mira cómo me río. Te observo, te analizo y te ignoro. ¡Me he hecho las cejas! ¿Cómo me han quedado? ¡Ja, ja, ja! En mis tiempos, las cuiscas se hacían a mano. ¡La cartulina! Ah, ¿verdad que soy un gato? Yo no estudio. ¡Ja, ja, ja, ja! A dormir, pues. Mi gato no para de crecer. ¿Alguno sabe hasta qué tamaño crece esta raza? Es un puma. ¿Qué no te das cuenta? Cuando tu mamá te llama a la mesa, pero la comida aún no está lista. Bien, ya terminamos todos los memes. Si te gustó esta dinámica de ponerle voz a los memes, pues publica tus memes de gatos en mi Facebook para que salgan en futuros videos. Y si tú quieres hacer tus mismos memes con tus gatos o usando algunas fotos de mis gatos, seguro te van a quedar muy divertidos. Y si quieres, también los podrás compartir conmigo. Los estaré esperando en mi Facebook. Y antes de irte, no te vayas sin dejar un comentario. Así que menciona a esa amiga o amigo amante de los gatos. Pero no te vayas todavía. Aquí te dejo más videos para que te sigas entreteniendo. Vamos, elige el que quieras y pícale. Porque esto se acaba. Nos queremos mucho, 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 mucho. ¡Miau! ¡Adiós! ¡Gracias!